En horas de la noche, un ómnibus transmetro que trasladaba a un grupo de agentes de seguridad tras concluir su turno de trabajo, sufrió un accidente en la zona de Oburque, en el municipio de Cienfuegos. Hasta el momento de redactar esta información, se reportaba un fallecido y más de 20 lesionados, que fueron atendidos con prontitud en el hospital Dr. Gustavo Alderguía Lima, de la cabecera provincial. Hemos recibido hasta el momento 25 lesionados, de los cuales un código rojo, un paciente con un trauma de tora, con todas las pacientes, en el cual se le hicieron los primeros auxilios aquí en el código rojo y el resto de ellos clasificados entre códigos amarillos y códigos verdes. Hasta ahora pacientes realizándose todos los medios diagnósticos, o sea, radiografía, ultrasonido, y de ahí pasamos a la sala de observación para vigilar el estado en un periodo de 4 o 6 horas, hacer todos los medios diagnósticos complementarios y ver la evolución de estos pacientes. En este periodo de tiempo repetimos los medios complementarios fundamentales, el ultrasonido abdominal, hemoglobina y rayos X de tora, sobre todo, o el que el paciente vaya necesitando en algún momento. Si en ese periodo de tiempo aparece algún otro hallazgo que no haya sido visto en la primera revisión, en la revisión primaria, pues entonces la conducta de estos pacientes cambia y puede ser que alguno tribute ir al salón de urgencia o alguno tribute pasar a una sala de terapia donde los cuidados sean mayores, en dependencia de la patología que el paciente tenga en ese momento. Las investigaciones preliminares determinaron que el ómnibus se encontraba en perfectas condiciones técnicas y el accidente fue causado por las condiciones del pavimento producto de las lluvias y la poca iluminación de la vía. Se continúan investigando con mayor profundidad las causas. Desde Cienfuegos, Danae Águila Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.